y que nosotros con nosotros vamos a tener todo el espacio, cada vez que lo quieran. El doctor Plutarco Arias no esperó el decreto de su designación para acudir al colegio médico con el que tendrá que lidiar durante su gestión. Aquí lo esperaban sus directivos, encabezados por el doctor Waldo Ariel Suero, comprometiéndose a trabajar de manera conjunta, especialmente durante la crisis sanitaria. El Ministerio de Salud Pública, el colegio médico tendrá su espacio, su asiento, como asesor y fiscalizador del sistema, que con nosotros puede contar en la misma forma que se ha contado conmigo como un gremialista de toda la vida. Los médicos y el próximo ministro de Salud tienen temas pendientes, como las pensiones y las condiciones de trabajo en los hospitales. En otros puntos también habría que tratar en una mesa de conversaciones como son los de la atención primaria, en el reino subsidiado, como la modificación de algunas leyes, como la 8701, que esa ley indiscutiblemente es una ley empresarial. En el encuentro con dirigentes del colegio médico participaron los integrantes del equipo que acompañará al doctor Plutarco Arias en el Ministerio de Salud a partir de agosto. Las futuras autoridades del Ministerio de Salud han sido dirigentes activos de este colegio médico. Por el momento son los detalles que yo les tengo. Ahora retorno con ustedes al CETE Noticias. Gracias. Sí, Ledis, reportando en directo.